Hola, buenos días, tardes y noches a todos. Bueno, antes que nada queremos pedirles una disculpa por lo que sucedió la vez pasada con la conferencia. Esperemos que esta vez no tengamos problemas con el sonido. Si esto llegara a suceder, pues intentaremos salirnos un momento del directo y volveremos a entrar para ver si esto funciona. Pero no piensen que nos vamos a salir. Entonces, bueno, más allá de esto, bueno, continuamos con la tercera sesión del seminario, esta vez con la conferencia de la investigadora Judit Trujillo Tellez. El trabajo de Judit, sin duda alguna, configura no solo una interdisciplinariedad arqueológica o prehistoria, sino también una transdisciplinariedad, ¿no? Entre la física y las manifestaciones rupestres, misma que se viene desarrollando de manera excepcional, al igual que otros trabajos como se hacen las matemáticas, ¿no? Bueno, Judit Ella es miembro activo del grupo GRIPI y representante por ICOMOS en Colombia. Curricularmente, bueno, es una pasada lo que ella hace, licenciada en física y con estudios de maestría en arqueología y arte rupestre. Ha venido desarrollando investigaciones alrededor de las pinturas rupestres indígenas del país con relación a las tecnologías y uso de recursos que los grupos, estos pintores, ¿no? Tenían para la fabricación de las pinturas. Y también, pues, obviamente ha participado en diferentes proyectos de documentación y registros del arte rupestre colombiano. ¿Pilar? A ver. Pues, me da mucho gusto. Buenas tardes, buenos días. Hola, me da mucho gusto. Me da mucho gusto tener aquí a Judit. Es una profesional que siempre nos alegra ver su trabajo y nos interesa. Efectivamente, como dice Aline, ella tiene una dualidad muy interesante para el arte rupestre. Es sus estudios como en las ciencias físicas y también en la arqueología, sobre todo en el arte rupestre. Esto le ha permitido, yo diría, resumiendo un poco su carrera, que ya nos la adelanta Aline, en tres grandes vías de trabajo. Ojo, la primera es la documentación, no por el orden de importancia, sino a la hora que he estado viendo o que la conozco y he visto lo que ha hecho, me han ido surgiendo. El primero es la documentación y el registro. Para mí me parece que esa es una idea fundamental, como lo hemos estado haciendo en otros lugares de América, el tener el registro de los sitios con arte rupestre es un proyecto de documentación que ha trabajado en áreas o en yacimientos o en sitios de Cundinamarca. Ha hecho también lo de Facatativa, lo de la Sierra de la Lindosa, que me parece que es maravillosa y que creo que es un trabajo impresionante, donde están esas pinturas rojas y que desde el 2016, si no recuerdo mal, empezaron el trabajo y han estado haciéndolo. Ese sería el primer, la primera línea. La segunda es evidentemente los aspectos técnicos del arte rupestre. A mí en lo personal me interesa mucho que haya personas que tengan esta formación y se aboquen a ello. Análisis para establecer los procesos de producción del arte rupestre. El análisis de la obtención de pigmentos, materias primas, fabricación de los propios pigmentos, análisis de la composición química, mineralógica, el uso de la espectrografía infrarroja, la interacción, y este es un punto clave, la interacción de los materiales, el medio ambiente y el arte rupestre para hacer diagnósticos para la conservación. Me parece fundamental porque esa es la base seria para después tener un buen resultado en la conservación. Y la otra gran rubro es la divulgación. Ella es editora de la revista Rupestre, ha formado a muchos jóvenes, a personas en el área de ese rubro de los vigías del patrimonio y además es efectivamente, como dice Aline, ella es investigadora de esa corporación tan importante de Colombia que ha hecho tanta labor a la hora de hacer los registros y de hacer el análisis del arte rupestre. Creo que esas tres, resumiéndolo mucho, que esas tres son las áreas donde ella se ha especializado y ha trabajado. Pues bienvenida y por mí es todo. Bueno, Judith, agradecemos desde el instituto esta colaboración y sin más, Judith nos presentará los estudios arqueométricos de las pinturas rupestres en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aileen, por la invitación, Pilar, por el reconocimiento de este trabajo, como dices tú, interdisciplinario que hemos venido desarrollando aquí con el grupo GIPRI, eso ha sido como muy interesante, como tratar desde distintas perspectivas, tocar el tema. Entonces, Guillermo se ha dedicado un poco, nuestro coordinador, a la investigación de las historias de las interpretaciones, una historia crítica de las interpretaciones y cómo eso ha dado distintas perspectivas para pensar el tema del arte rupestre. También hemos dedicado mucho tiempo a la documentación y registro, como dices tú, pensando que, no sé, por lo menos aquí en Colombia es el tema del arte rupestre, siempre ha quedado un poco de lado frente a los trabajos del resto de la arqueología, tal vez porque, como sucede en muchas partes, es muy difícil poner en la cronología el arte rupestre, entonces hay como cierto temor de hacer interpretaciones sueltas a lo que podría estar con las cronologías mismas de las periodizaciones de los grupos aquí en Colombia y, entonces, pues, no ha habido mucho trabajo. Es interesantísimo que nosotros, a donde vamos a buscar, nos dan referencia de una roca y terminamos encontrando cientos de ellas. Entonces, pues, por eso dedicamos tanto tiempo a la documentación y el registro y para eso pensar en una buena documentación, en técnicas que nos puedan ayudar y también en esa labor, pues, hemos contado con la comunidad, la comunidad es quien siempre nos ha compartido un poco los sitios, ¿cierto? El trabajo con la comunidad siempre es tan importante y afortunadamente hemos tenido una relación muy cercana con la población de los sitios donde vamos a trabajar y también eso, pues, ha sido una labor muy importante. Dentro del grupo también tenemos personas que están más dedicadas al trabajo de los petroglifos, a pensar en las técnicas de facturación, de fabricación de los petroglifos, los sitios donde se encuentran, la conservación de estos y, bueno, yo me he dedicado un poco a la parte de las pinturas y a pensar técnicamente su composición y pensar cómo fueron hechas, pensar en esa cadena operatoria de trabajo tecnológico y cultural, ¿cierto? Que habría alrededor de tener ya un dibujo puesto sobre una roca. Entonces, ha sido muy interesante porque, digamos, el equipo intenta eso, intenta buscar desde distintas perspectivas mayor información y un estudio mucho más completo del arte rupestre aquí en el país. Entonces, sí, muchas gracias, de verdad, nuevamente, me alegra muchísimo verlas. Comentábamos hace un rato que ya hace algunos años que no nos veíamos y también felicitarlas a ustedes por todas estas labores de divulgación y de mantenernos en contacto a las personas que estamos interesadas en el tema del arte rupestre. De verdad, me alegra mucho y agradezco la invitación. Bueno, entonces, voy a empezar. Creo que sí, aquí, entonces, a ver si recuerdo todo lo que hicimos con Aileen. Me dicen, por favor, si están viendo mi presentación. Porque ya aquí no veo si ustedes la pueden ver. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Entonces, voy a ampliarla. Y, bueno, como quedamos, si hay algún problema en el sonido, me avisan y volvemos y nos conectamos. Entonces, para este segundo seminario de manifestación rupestres en América Latina, hoy, pues, quiero compartir con ustedes los estudios arqueométricos de las pinturas rupestres en Colombia. Como les decía, pues, es el trabajo con el Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena aquí en Colombia. Y ya hace, van a ser ya casi tres años que volvimos a reorganizar el ICOMOS aquí en el país. Y en este momento estoy colaborando en la Junta Directiva como vicepresidenta, tratando de reactivar y de animar el tema de ICOMOS y, sobre todo, de motivar aspectos más allá de la arquitectura, que ICOMOS se ha dedicado un poco más sobre esos temas. Y queremos, pues, que aquí en el país los temas de la arqueología, del arte rupestre empiecen a trabajar. Y, bueno, sería también una manera muy interesante de pensar actividades y propuestas conjuntas alrededor del ICOMOS. Bueno, quería mostrarles así rápidamente, pues, para que ustedes se hagan una idea del arte rupestre en Colombia. Nosotros nos dedicamos sobre todo a trabajar aquí en la parte central, en lo que llamamos el altiplano cundiboyacense, que queda en la cordillera oriental, perdón, cordillera oriental del país. Y esta parte la llamamos el altiplano porque aproximadamente toda ella está a unos 2.600 metros de altura. Y se encuentra en las cercanías de Bogotá. Entonces, esta es la zona que nosotros hemos trabajado. Son dos regiones, Cundinamarca y Boyacá. Y, pues, hemos encontrado, digamos, que son de los sitios que más han sido investigados en el país. No sobra decir que, pues, ahí, en todas las regiones, en todos los departamentos. Y, pues, muchos investigadores han trabajado en algunas de ellas, pero lo que más se ha investigado, pues, es esta zona central. Como se trata de hablar de las pinturas rupestres, entonces, aquí en el altiplano cundiboyacense, pues, nosotros hemos trabajado sobre todo en estos, en estas regiones. Me parecía simpatiquísimo poner los nombres porque, por ejemplo, cuando yo escucho los nombres de las regiones en México, para mí son casi que imposibles de pronunciar. Y pensé que sería muy simpático que ustedes intentaran con nuestros nombres, que muchos de ellos provienen de las lenguas indígenas. Entonces, tenemos la zona de Soacha, de Bojacá, Cibaté, Zutatausa, Pandi, Choachí, Facatativá y Sogamos, que son las regiones que nosotros hemos trabajado aproximadamente en los últimos años, que hemos podido hacer unos trabajos un poco más rigurosos. Hemos contado con cierto apoyo económico para desarrollarlos y, entonces, hemos podido avanzar un poco más. Y aquí quería como mostrarles un poco las zonas para que ustedes las reconozcan. Tenemos algunos afloramientos rocosos y en ellos tenemos las pinturas. Son bastante geométricas. Vemos como distintas técnicas para pintar. Aquí pareciera dactilar y bastante líquida la pintura, mientras que de este lado encontramos un color mucho más rojo, tal vez porque la viscosidad del pigmento que se utilizó era un poco mayor que la que se encuentra en esta representación del lado. Como ustedes observan, son representaciones bastante geométricas. En muchos casos pensamos que pueden estar relacionadas con tejidos o dimbres de materiales que pudieran utilizarse en algún momento. También quiero contarles que aquí hay una tradición, un mito de una tradición muisca que habla de un dios civilizador que también se repite en muchas otras zonas, pero este dios civilizador se dice que vino a enseñarles a ellos varias cosas, a la comunidad muisca, y era que les enseñaba cómo tejer, cómo hilar y cómo hacer sus vestidos y que estas enseñanzas las dejó plasmadas sobre las rocas. Esa es una de las tradiciones. También se dice que Bochica les enseñó a cultivar y a desanegar la sabana de Bogotá porque siempre hay muchas inundaciones, de las montañas bajan muchos ríos y es un sitio que se anega bastante. Y el mito dice que abriendo dos rocas gigantescas al sur de la sabana de Bogotá logró que se desanegaron y que les enseñó a cultivar y que todas estas enseñanzas quedaron plasmadas sobre las rocas. Es una relación pues que, digamos, tiene que ver con asuntos etnográficos. No podemos asegurar que sea totalmente cierto porque pues todavía no hemos podido hacer ni dataciones relativas ni absolutas de las pinturas rupestres aquí en el país. Entonces algunas de las muestras de los sitios y de las pinturas para que ustedes las reconozcan, cosas muy distintas, con tonalidades muy fuertes en algunos casos, con degradaciones de los colores rojos. En general, las pinturas, como en todas partes del mundo, en una gran proporción las pinturas que observamos están en estas tonalidades, en las tonalidades de rojo, tal vez porque es un mineral que se consigue fácilmente en la naturaleza. Uno de los elementos químicos más abundantes en el planeta Tierra es el hierro. Entonces, digamos que hay alguna facilidad para su obtención y tal vez también porque es un color que perdura muchísimo durante el tiempo, genera como una especie de matrimonio muy bueno con la roca, entonces se adhiere muy bien y tal vez eso hace que perdure. Y bueno, habrían tal vez otro tipo de circunstancias culturales que podrían tentarlos a llevar a que fuera uno de los colores predilectos para hacer las pinturas. Nuevamente, representaciones, fíjense las tonalidades y las técnicas para pintar y tal vez de distintos periodos y de distintos grupos. Aquí ya pasamos a otra zona, fíjense que aquí pareciera no un pincel el que se utilizó, sino como una especie de crayola directamente para pintar. Estos son absolutamente lindos, estos se encuentran en una región que se llama Pandi y el uso de pinceles muy delgados y la habilidad del pintor o los pintores que lograron hacer este tipo de representaciones como simétricas, repetitivas, que son muy interesantes y muy especiales, muy específicas de esta región de Pandi. Aquí ustedes pueden observar lo mismo, desafortunadamente esa pared rocosa y tal vez los indígenas sí se equivocaron escogiendo esta pared. Tiene lamentablemente un deterioro muy rápido y se han venido perdiendo estos hermosos dibujos que son trazos con pinceles muy, muy, muy delgados. También encontramos en algunas oquedades y representaciones un poco más cercanas a lo antropomorfo, entre comillas, y utilizando distintos espacios para hacerlo. O cosas como esta, se alcanza a ver aquí este dibujo bastante profundo en su tonalidad, se encuentra apenas en una partecita muy pequeñita de toda esta roca y que uno podría decir, bueno, ¿por qué no escogieron todo este panel para pintar y solamente escogieron una partecita para hacer estos pocos dibujos? Representaciones distintas. Tenemos muchas representaciones siempre con elementos radiados, ¿cierto? Y esto pues ya es en una zona de Facatativa, que es una de las zonas que hemos trabajado con mayor regularidad y hemos hecho estudios más profundos desde el punto de vista arqueométrico. Tenemos esto también en Sogamoso, un farallón en donde todas las paredes, en esta parte del farallón encontramos pinturas muy, muy interesantes, que son pinturas en blanco. Y vemos aquí también características muy interesantes de la adhesión del pigmento, ¿cierto? La adherencia del pigmento a la roca. También por su misma constitución, vemos que no hay como esa compenetración que se da entre la roca y los pigmentos que provienen de los óxidos ferrosos. Aquí nos quedan como, en algunos casos, como especies de halos del pigmento y en otras capas muy rugosas que quedan muy superficialmente y que de pronto esto hace que se deteriore mucho más rápido. Entonces, algunos ejemplos de las representaciones. Y bueno, entonces ahora sí entremos en materia de los estudios arqueométricos. Le comentaba a Ailín que más o menos en el 2006 nos ganamos una beca, Erasmus Mundus, para estudiar allí en Europa en un consorcio de universidades que estaban en Portugal, España, Francia e Italia. Y era una maestría en arqueología prehistórica y cuaternario. Y pues entonces allí pensé que por fin mi afición por el arte rupestre ya no iba a seguir siendo una afición porque siempre me sentía como desde la física, yo qué puedo hacer. Entonces allí pude estar cerca de algunos de los laboratorios del Instituto de Paleontología Humana y tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de espectroscopía infrarroja en donde empecé a hacer los primeros análisis. Siempre pensando, pues como todos, tratando de ver si podíamos datar o no las pinturas, pues pensé que en primera instancia había que reconocer sus características para poder pensar qué tipo de datación podíamos nosotros realizar y si era posible hacerlo. Entonces el primer trabajo que se desarrolló fue aquí entre Soacha y Sibaté, que es en la sabana de Bogotá, en las cercanías de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por aquí en esta partecita central. Y allí se utilizaron, como les decía, análisis con espectroscopía infrarroja para identificar la composición molecular. Con ese trabajo encontramos una cosa muy interesante y es que algunos de los pigmentos analizados nos arrojaban información de que habían sido calentados. Las materias primas habían sido calentadas para obtener el pigmento y aplicarlo. Y algunas de las otras muestras analizadas nos decían que habían sido utilizadas a temperatura ambiente. Es decir, ahí había dos procesos distintos que nos daban y nos ofrecían nuevas preguntas de investigación. Encontramos también esas características que ya les nombré, esa adherencia. Bueno, cabe resaltar que las rocas en donde nosotros tenemos aquí en esta cordillera oriental son rocas sedimentarias, aremiscas. También eso salió de los resultados que tuvimos en las investigaciones y de verdad se genera una, ¿cómo se diría?, un ligue, una unión perfecta porque la composición química tanto de los pigmentos como de las rocas son muy semejantes. Entonces se genera casi que una perfecta, digamos, capa integrada entre las dos. Vamos a ver que, pues, no siempre es perfecta esa unión, pero digamos que eso hace que se preserve muchísimo. A partir de estos resultados, bueno, entonces yo regreso a Colombia y digo, bueno, sería interesante poder seguir haciendo más análisis, pues, porque luego de que se empieza una investigación se responden apenas algunas preguntas, pero nos quedan muchas más. Entonces empezamos a hacer trabajos en otros sitios y trabajamos también aquí en el suroccidente de la Sabana de Bogotá, en el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo. Y últimamente, como decía Pilar, empezamos a trabajar aquí en los llanos orientales, en la parte ya plana, ¿cierto?, entre lo que se llama el Orinoco y el Amazonas, que se encuentra esta región de la Serranía de la Lindosa, que también está muy cerca de la Serranía de Chiribiquete. Y pues que ustedes, se imagino, han escuchado últimamente que se ha convertido en patrimonio de la humanidad este parque por sus condiciones naturales y culturales, precisamente por las pinturas rupestres que se encuentran en este lugar. Voy a detenerme aquí un poquito explicando la situación, porque pues no es un secreto las condiciones de conflicto que se han vivido en Colombia. Y pues esta era una de las zonas más afectadas, ¿cierto?, esta zona del país, porque pues es una zona muy apta para el cultivo de la coca. Y la comunidad en general allí se dedicaba a este cultivo y pues había la guerrilla, cuidaba los cultivos, etcétera. Pues eran sitios muy complicados. Sin embargo, mientras la guerrilla estuvo en toda esta zona, pues era de difícil acceso. Nadie podía entrar y eran sitios que estaban muy bien salvaguardados porque nadie podía estar por estos lugares. Sin embargo, con los procesos de paz, pues se han empezado a ver que los colonos han intentado acercarse mucho más a esta zona para la minería, para la ganadería, y pues esto ha empezado a afectar este pulmón, este sitio maravilloso, no solo por su fauna y flora, sino porque también se sabe que existen comunidades indígenas que no han querido tener un contacto y que continúan viviendo en todas estas zonas. Entonces, aquí en la parte del Guaviare, que también se tomó como parte de toda la zona del parque de Chiribiquete, precisamente porque en esta zona ya ha habido mucho más contacto, hay mucho más colonos y poblaciones mucho más grandes que viven en esta zona. Y que también aquí, que es lo que les voy a mostrar a ustedes, también hay unas pinturas maravillosas, tan maravillosas y fantásticas como las que hay aquí en la serranía de Chiribiquete. Entonces, estratégicamente, toda esta zona de Chiribiquete está cerrada, no podemos ir a visitarla, ni siquiera los investigadores, pues porque es un hábitat que sigue vivo, siguen las comunidades estando allí, y lo que se ha querido es incluso ampliar el parque para que sea una zona que no se pueda visitar. Y arqueológicamente, pues se ha dedicado la zona del Guaviare, aquí donde está el punto rojo, para que se puedan hacer las investigaciones y se puedan volver a un sitio más turístico, si sean como unas zonas de impacto arqueológico, frente a este nuevo sitio denominado como Patrimonio de la Humanidad desde 2018. Bueno, en esta serranía, fíjense la diferencia de altura, la serranía de la Lindosa se encuentra a 200 metros sobre el nivel del mar, acá, y aquí investigamos, trabajamos en tres zonas especiales que se denominan Nuevo Tolima, Cerro Pinturas y el Raudal del Guayabero. Ya vamos a ver. Entonces, en estas tres zonas hemos desarrollado nuestros trabajos de investigación. Aquí les quiero mostrar rápidamente, esto es el suroccidente de la sabana de Bogotá, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden observar un parque, un parque con afloramientos rocosos, por eso se organizó ese parque arqueológico, son más o menos entre unos 60, 70 afloramientos rocosos, y en muchos de ellos encontramos pinturas en sus paredes. Y del otro lado, más al sur de la sabana de Bogotá, aquí la vemos completa, este trocito que vemos acá es esta puntica. Aquí también encontramos una zona muy interesante de pinturas rupestres y allí en esta zona tenemos aproximadamente unas 44 o 54 rocas, no recuerdo muy bien. Bueno, y en la parte de la serranía de la Lindosa, aquí encontramos la capital del departamento, se llama San José del Guaviare, y aquí este es el río Guayabero, entonces encontramos uno de los sitios, se encuentra más o menos aquí en este lugar, otro se encuentra por acá, y otro aquí muy cercano al río. Bueno, con respecto a los trabajos arqueológicos en cada una de estas zonas, en los abrigos rocosos del Tequendama, es un sitio muy interesante y muy importante para nosotros en Colombia, porque es donde se tiene la evidencia más antigua de presencia humana. Bueno, es una de las presencia humana más antigua, pero también lo más interesante es que se encontró una secuencia estratigráfica súper definida desde 10.000 antes del presente hasta 2.500. Entonces nos mostró todo un desarrollo secuencial en la zona, y pues también es muy importante porque se encuentran allí también pinturas rupestres. Otros estudios también muestran la presencia en esa zona de las comunidades indígenas hasta la llegada de la conquista española. Y desafortunadamente, como les decía, pues no tenemos una datación ni relativa ni absoluta del arte rupestre con referencia a la presencia humana en el lugar. En Facatativa, la que se encuentra al suroccidente de la sabana de Bogotá, es un sitio que digamos etnográficamente es muy mencionado, debido a que allí hay uno de los primeros enfrentamientos de la conquista, con uno de esos caciques que muere y los indígenas lo entierran en un cerro, y pues los conquistadores andaban tras de todo el atuendo y de toda la parafernalia con la que podía ser enterrado, y pues gastaron mucho tiempo, se supone, buscándolo, y finalmente nunca encontraron una tumba que tuviera las características que pudieran representar la tumba de un cacique. Al parecer nuestras comunidades indígenas digamos que no tenían esa suntuosidad en sus enterramientos como podemos encontrar en Panamá o en México, en algunas zonas y con algunos grupos. Y pues entonces es muy nombrada en las crónicas de Indias, y ya trabajos, los primeros trabajos arqueológicos que se desarrollan son a mediados del siglo XX en la zona. No encontramos allí en el parque mucha presencia de estas comunidades muiscas, que son los grupos que se encuentran a la llegada de los conquistadores aquí a Colombia en el altiplano, pero sí encontramos ocupaciones anteriores, que se ha llamado aquí, se ha denominado como el periodo Herrera, que son grupos precerámicos, y pues muy interesante porque lo que sí se ha encontrado es precisamente grupos de hace más o menos 3.000 años antes del presente. Tampoco con dataciones de las pinturas. Con respecto a la zona de la serranía de la Lindosa, se han hecho algunos trabajos de datación de algunos elementos como semillas, no estoy segura pero creo que aún no se han hecho análisis y dataciones de restos óseos, sin embargo con estos análisis se han encontrado como unos límites de ocupación de más o menos 10.000 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo en la zona. Todos los instrumentos líticos y desechos de talla que se han encontrado hasta el momento oscilan entre estas dos fechas, muy importante para pensar un poco los resultados que tenemos aquí con referencia a materiales arqueológicos y a las dataciones de las semillas que se han podido hacer. Bueno, entonces este es uno de los, digamos, murales que hemos analizado. Es un mural no muy grande, aproximadamente de unos 100 metros tal vez, pero la continuidad de los dibujos no es muy grande, bastante deteriorada. Ustedes alcanzan a ver aquí en la parte de abajo los dibujos y las tonalidades de los rojos, de los pigmentos, aquí encontramos uno bastante púrpura, bastante oscuro. Y aquí vemos un acercamiento que, digamos, este tipo de concreciones que se han ido formando encima o cubriendo, pues las pinturas rupestres podrían ser un tema para pensar con respecto a la datación. Si pudiéramos, sabemos que son como unos carbonatos de calcio que podrían ser datados, dándonos una datación relativa con respecto a las pinturas. Este es el otro lugar. Estos son los aferramientos del parque arqueológico que les comentaba. Son absolutamente lindos y todos, pues, puestos casi muy cercanos unos de los otros y muy organizado ahora como parque. Y encontramos, entonces, en muchas de sus paredes murales pequeños, ¿cierto?, con pinturas rupestres. Estos son el tipo de dibujos que encontramos en estas rocas. Y aquí, bueno, la gran diferencia en la cantidad y diversidad de dibujos que encontramos en la serranía de la Lindos. Nosotros, siempre, pues, muy aferrados a seguir trabajando en el altiplano condiboyacense, nos molestaba que la gente dijera que las pinturas y los grabados del altiplano aquí colombiano no eran, pues, muy significativas. Y nosotros siempre seguimos en el trabajo. Pero cuando llegamos a este lugar, de verdad, es absolutamente fascinante. Cordialmente invitados todos a venir a conocerlo ya cuando podamos movilizarnos por el mundo. Pues, porque la verdad es que son unas representaciones mucho más profusas, de longitudes y alturas grandiosas, con representaciones mucho más cercanas a representaciones zoomorfas y antropomorfas que se alcanzan a distinguir a algunos de sus animales. Y, bueno, esta foto siempre la pongo porque me parece importante contarles que solo hasta 2017, después de, no sé, muchos años, por lo menos 50, que la policía, ellos son policías de turismo, pero, pues, un uniformado no podía pasar, llegar a esta zona. Era completamente imposible. Era la primera vez que ellos lograban ir acompañándolos un poco para conocer los sitios y pudieran reconocer que más allá de los conflictos existían otras cosas importantes en este lugar. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar distintos murales de la zona. ¿De acuerdo? Este se lo denominan el de las dantas, como ustedes observan aquí en la parte superior. Estos dos animales enfrentados parecieran ser las representaciones de dantas, que también son, digamos, muy comunes en esta zona. Aquí este dibujo es excepcional porque yo lo he llamado como los bailarines, si ustedes los observan pareciera como bailarines de breakdance, pareciera una secuencia de movimientos muy, muy interesantes. Es decir, donde ustedes observen van a encontrar representaciones muy, muy, muy especiales. La verdad, aquí estas personas parecieran tener como unas palmas en sus manos, están como en, no sé, parece una danza, y aquí vemos otros en esas mismas circunstancias. Bueno, por donde ustedes observen ven representaciones de verdad muy, muy interesantes. Este es otro de los murales. Aquí no se ve muy bien. Yo creo que ahora vamos a tener otra escena donde lo vamos a observar con una mejor calidad. Aquí vemos una de las reconstrucciones. Nosotros que somos tan dedicados a la documentación, pues no fue nada fácil poder hacer la documentación y el registro de murales tan grandes y tan altos. Como les decía, hay algunos que pueden tener unos 150 metros profusamente pintados y a veces a alturas hasta de 30 metros, en donde lograron pintar también. Este, por ejemplo, este sitio es muy interesante porque aquí en la base de la roca, al piso del, ya el suelo de la llanura, hay más o menos unos 200 metros de altura. Entonces, también el acceso para llegar a este sitio no fue nada fácil. Estos son los sitios, las pinturas de otro de los lugares que se denomina Radudal del Guayabero. Y, bueno, no comento mucho los dibujos, pues porque nada fácil hacer una interpretación, pero sí la majestuacidad de los sitios impacta de verdad a cualquiera. Entonces, aquí esta es una fotografía que hicimos como con ojo de pescado para poder ver dos de las protuberancias del abrigo para que los pudiéramos ver al mismo tiempo. Bueno, y a partir de eso empezaron a surgirnos cosas muy interesantes. Y es que, digamos que aquí ustedes pueden observar la serranía, ¿cierto? Toda esta es la serranía. Como es una zona que ha tenido alto conflicto, ¿cierto? Y todavía pareciera, pues va a continuar porque este proceso de paz con el gobierno que tenemos ahora no parece que esté interesado en el proceso. Entonces, nuevamente han empezado a surgir los conflictos. Caminarse toda la serranía en la selva, pues muy complicado para buscar todos los sitios donde pensamos o deben haber pinturas rupestres. Entonces, uno de nuestros colegas geólogos decidió pensar como una estrategia a partir de los sistemas de información geográfica, pensar en dónde habría posibilidad de que existieran murales de pinturas rupestres aquí en la serranía. Entonces, hizo algunas relaciones matemáticas que no les voy a contar ahora para no aburrirlos. Bueno, pues quienes estén interesados, con todo gusto tenemos por ahí materiales ya que queremos publicar y contarles en detalle lo que hacemos. Entonces, se hacen unas relaciones entre el grado de inclinación y la inclinación de la serranía y donde podrían haber, digamos, como paneles más planos en donde se pudieran hacer los dibujos. Eso sumado con un trabajo de fotografía satelital, Landsat 8, aquí Guillermo me da el dato, se puede refinar mucho más el trabajo. Entonces, por ejemplo, estos son los puntos conocidos que los tuvimos con los GPS, ¿de acuerdo? Y cómo con la estrategia que estamos utilizando de mirar esos potenciales y de hacer esos análisis entre las dos, hemos encontrado otros sitios donde muy posiblemente debe existir pinturas rupestres. Este, por ejemplo, queda al otro lado del río Guayabero, lo que nosotros trabajamos estaba de este lado y ya efectivamente se sabe que del otro lado del río existen las referencias que han dado los campesinos y ya algunas personas han ido a fotografiar los sitios, efectivamente encontramos acá más pinturas. O sea que digamos que la metodología que estamos utilizando muy seguramente nos va a servir para no tener que caminar tanto y pensar en unos sitios estratégicos donde pueden estar las pinturas. Entonces, mire, fíjense, ya con el refinamiento encontramos a lo largo de toda la serranía algunos de los sitios que coinciden, precisamente donde ya se han documentado y registrado muchas de las pinturas. Bueno, con respecto al estudio de los pigmentos, nosotros siempre hemos pensado que hay que pensar como en la cadena operatoria de todo ese proceso y toda la técnica que hay allí y pues habría que pensar como todo el proceso desde el reconocimiento de las posibles materias primas utilizadas para hacer las pinturas, de la composición química y mineralógica que tengan, ¿cierto? De la preparación de las recetas que pudieron hacer para obtener los pigmentos y luego las alteraciones y deterioros que pueden tener porque están al aire libre. Y eso puede afectar las coloraciones de los pigmentos con el paso del tiempo, la aparición de fluorescencias, de concreciones que pueden ir deteriorando y pues dañando el estado de conservación. Y que eso pues nos puede a largo plazo acabar con las pinturas y por otro lado hacer que tengamos una falsa interpretación respecto a distintas tonalidades que a lo mejor fueron siempre la misma, pero con los deterioros y por las mismas condiciones de ciertos sitios hace que se dé una decoloración de los pigmentos. Bueno, ¿qué otra cosa interesante les puedo contar de esos análisis que hemos hecho? Todo esto ha sido también con la colaboración de los geólogos, lo que decíamos al principio Aline y Pilar y yo del trabajo interdisciplinario ha sido para nosotros fundamental porque la perspectiva que tenemos cada uno desde las distintas áreas de conocimiento podemos dar información, por lo menos técnica. Yo sé que hay muchas personas que consideran que los estudios arqueométricos quedan como en signos extraños y que simplemente se dan esos datos, pero para nosotros sí ha sido muy importante identificar cosas del conocimiento, del entorno que tenían las comunidades indígenas, del conocimiento de las materias primas, de los sustratos rocosos para saber en dónde podían preservarse mejor las pinturas y porque definitivamente sí parece haber ese interés, que perduren por mucho tiempo las informaciones que hay puestas allí en las pinturas. Entonces encontramos ciertos intervalos, aquí ustedes ven la columna estratigráfica de la roca, la acumulación porque es una roca sedimentaria, la acumulación que se ha dado de materiales y como en algunas partes se han compactado más también dependiendo de lo que compone la roca, pero encontramos algunos sitios preferidos, digámoslo así como encontrar un lienzo muy suave donde yo puedo pintar. Entonces encontramos esas características y pues digamos que desde la geología les damos ciertos aspectos relevantes que coinciden en muchos casos, no estamos diciendo pues que ellos hicieran un análisis geológico para poder pintar, pero sí había un conocimiento del sustrato, del soporte rocoso para saber dónde se debía pintar y que se preservara. Y entonces encontramos que en esas partes los granos de arenisca son muy blancos, son bastante redondos, ¿cierto? Y bastante compactos, lo que hace un lienzo suave, un tablero muy suave para pintar. En esos trabajos pues también lo que hicimos fue mirar el comportamiento de la roca y cómo esta parte que ustedes ven aquí en color marrón, ¿cierto? Es la adherencia que se da del pigmento en la roca. Cómo se adhiere, cómo se va metiendo en algunos intersticios de la roca y cómo se preserva, ¿cierto? Aquí vemos un halo, aquí un hueco, ¿cierto? Donde no se pegó el pigmento y aquí un pigmento un poco más claro, ¿de acuerdo? Un pigmento que está más expuesto, ¿cierto? Al aire, a las condiciones climáticas y este que quedó como más encapsulado se nota de un color más oscuro. Por eso es que es importante este tipo de trabajos porque podemos decir hay distintas coloraciones y pareciera que no, en algunos casos, no en todos, tampoco lo vamos a decir así de manera radical, pero en algunos casos se debe por las condiciones climáticas que van deteriorando las coloraciones. Entonces aquí vemos cosas interesantes del comportamiento de las rocas, de las composiciones, de los minerales que contienen y precisamente de esos, la porosidad que tienen las rocas para que pueda, digamos, el pigmento adentrarse en esos pequeños huequitos y depositarse en esos lugares. Entonces aquí vemos eso que les acabo de decir, se observa un corte en donde el pigmento y algunos sitios en donde no se adhirió, algunos sitios que quedó por dentro, ¿cierto? Y algunos sitios que no, que no, que hay muy poco pigmento. Esto hace también que veamos en sitios en donde la capa pictórica no existe y cuando hagamos los análisis podemos cometer errores, ¿no? Porque podemos estar haciendo un análisis justo en este espacio y aquí lo que estaríamos analizando es la roca y no el pigmento. Pero es muy interesante, miren, de aquí a acá tenemos 0.0 milímetros, el espesor es muy pequeño, pero bastante adherido a la roca. Aquí digamos que lo podemos observar con otro tipo de técnica, con la microscopía de luz reflejada polarizada, vemos nuevamente el pigmento, ¿de acuerdo? Y también podemos ver cosas interesantes, tal vez aquí por la composición de la roca misma el pigmento no se pudo adherir tan fácilmente, si son minerales accesorios de las areniscas y eso tal vez ocasionó a que la adición del pigmento no fuera tan fácil. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas nosotros pensamos respecto a las rocas? Miramos los granos de cuarzo de las areniscas, qué tan grandes son, pues porque eso hace que también podamos pensar en qué tanto se puede adherir la pintura a la roca y por qué también se puede deteriorar de manera más fácil, ¿cierto? Entonces, estas rocas sedimentarias son cuarzoarenitas, tienen una gran cantidad de cuarzo, de feldespato, de plagioclasa, moscovita, rutilo, turmalina, esfena, ilmenita, apatito, entre otros fragmentos líticos. ¿Qué? Pues eso nos ayuda a pensar un poco, como les digo yo, por qué aparecen ciertas partes en donde pigmento no tenemos. Aquí, entonces, pues empezamos a mirar si efectivamente, digamos, con la experiencia podemos decir que los minerales que componen las pinturas rupestres, pues deben ser hematitas, óxidos e hidróxidos de hierro o bauxitas. Y digamos que con esa premisa hacemos los estudios. Como les decía, también pensamos un poco en la conservación. Miramos, por ejemplo, aquí la meteorización de la roca, ¿cierto? Empiezan a darse unas transformaciones químicas en las areniscas, se empiezan a oxidar y a producir unas florescencias y unas coloraciones que impiden la visión de las pinturas. O aquí, como vemos, estas escorrentías, ¿cierto? Que van alterando y meteorizando las pinturas. O ya con formaciones mismas de la roca, esta estratificación cruzada, ¿cierto? Que presentan, pues, producen un deterioro de las pinturas. Y otra cosa muy interesante que encontramos es a veces las intervenciones antrópicas en periodos anteriores, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la razón para la cual Pintambrón cubrieron todos estos dibujos con una capa roja, ¿cierto? Se intentaba borrar el pasado. Se quería tener un espacio para poder pintar en blanco, porque por acá encontramos algunas pinturas en blanco. Digamos que ya esas intervenciones antrópicas serían un poco más difíciles de identificar la razón, pero, pues, también es muy interesante que existen estas intervenciones. Yo quería aquí hacerles caer en cuenta estas manos, estas representaciones de manos. Son representaciones que encontramos también aquí en la parte alta de Colombia, en el altiplano cundiboyacense. También estas manos de manera muy semejante las vimos representadas en la Serra de Capibara, en Brasil, en Piauí y en muchas zonas. Entonces, no sabemos. Es una representación, pues, muy interesante, sobre todo porque no es una impronta, sino que es pintada. Se hace esta espiral y luego se pintan los dedos, pero no es una impronta. Bueno, entonces, pensando un poco en los deterioros que se pueden causar en los análisis, pues, la idea es evitar ante todo la extracción de muestras y por eso cada vez aparecen técnicas mucho más sofisticadas que nos dejan hacer análisis in situ. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar este instrumento portátil para hacer análisis en el lugar sin necesidad de extraer muestras para ello. Entonces, nos arrojó una información muy grande, muy importante. Lo que hacemos con este aparato es identificar los componentes, los elementos químicos para luego pensar en sus asociaciones y en las estructuras que pueden ir creando. Aquí vemos, por ejemplo, las tendencias de la composición química de las cuarzoarenitas. Vemos una tendencia, comparamos de muchos sitios y se pueden hacer análisis de tendencias del comportamiento de la roca para identificar si es una roca homogénea o qué tipo de elementos pueden estar apareciendo en las cuarzoarenitas que puedan afectar a las pinturas. Y aquí, pues, un análisis también de tendencias de los pigmentos. Aquí hay 56 pigmentos analizados, dándonos como un valor alto el contenido de hierro, ¿de acuerdo? Y, pues, mostrándonos efectivamente lo que inicialmente habíamos pensado. Lo importante es de dónde viene ese hierro, ¿cierto? ¿Cuál será la materia prima que contiene esa cantidad de hierro necesaria para poder pintar? Que sería como la segunda pregunta. Aquí hacemos un análisis de los pigmentos desde los más decolorados, o sea, pigmentos más de colores naranja, hasta los pigmentos más oscuros y la tendencia de la cantidad de hierro que se encuentra en ellos, que puede ser una pérdida por deterioro o porque efectivamente la materia prima utilizada tenía más hidróxidos que óxidos de hierro. Aquí, digamos que también es un análisis que yo recomiendo muchísimo para pensar en, sobre todo en la superficie, en la adhesión de los pigmentos, es este uso de lo que se llama la microsonda electrónica. Les voy a explicar un poquito porque me parece importante. Aquí lo que ustedes encuentran en el cuadro rojo es el pigmento y entonces lo que se hace es en este pequeño cuadro, fíjense que esto tiene 20 micrómetros, ¿de acuerdo? Este pedacito. Y se hace un mapeo, un mapeo de todos los elementos químicos que aparecen en este lugar, ¿de acuerdo? Y aquí nos va mostrando cada uno de ellos. En estos cuadros nos muestra cuáles son los que aparecen. Y estas convenciones de colores nos muestran las intensidades, por ejemplo, del aluminio. Del aluminio es la primera información que encontramos acá, ¿cierto? Perdón, esta primera es el aluminio. Y entonces encontramos que es una intensidad muy pequeña en estas zonas y solo en estas partecitas de acá, de color fucsia, tendríamos una alta cantidad de aluminio. De esta manera podemos identificar cosas muy interesantes de la composición del pigmento y de la composición de la roca en sus alrededores. Y cada cuadro pues me muestra un elemento químico y la profusión de este en el lugar. Por ejemplo, este es el del sodio. El sodio, ¿cierto? Aparece más o menos en... ¿De dónde lo tenemos? Acá, ¿cierto? En unos porcentajes de 18%, más o menos en toda la zona, ¿cierto? ¿Por qué la presencia de sodio en toda esta zona? Muy seguramente hay cierto tipo de sales que pueden estar afectando la roca y esto me estaría mostrando la cantidad de sales que hay en cada uno de esos sitios. Me ha parecido que es una técnica que brinda mucha información respecto de la conservación, del estado de conservación y del sustrato rocoso y de la pintura misma. Aquí, pues, una cercanía para lo que yo les estaba diciendo. El análisis es de este pedacito que tenemos acá. Y aquí lo que estamos viendo es la cantidad de hierro que se encuentra en este trozo. Más o menos, fíjense que tampoco es una cantidad muy alta. O sea, nos estaría dando en unos porcentajes de 0.1, 0.2. O sea, que la cantidad de hierro tampoco es muy grande la que se encuentra en el pigmento, que es una cosa muy interesante. O sea, que sería una cantidad de hierro mínima para producir una coloración rojiza. Bueno, aquí más cercanías y más técnicas para poder integrar y entender estas composiciones químicas de los materiales que analizamos. Otra cosa interesante que he encontrado con otra técnica que también me parece que es muy valiosa para nuestros análisis, que es la microscopía electrónica de barril. Y es que esa técnica nos ofrece también la composición química, nos dice los elementos químicos, pero nos da una morfología, como una topografía de lo que estamos observando. Entonces, aquí, con tiempos de mirar todas estas gráficas, encontramos una cosa muy interesante. Si ustedes observan, toda esta capa es el pigmento rojo que aparece como si fueran unas esponjitas, ¿de acuerdo? Pero si ustedes observan aquí, se da como un trazo extraño, ¿cierto? Que es el que yo señalo aquí. Tenemos un acercamiento de 1.000, 1.000 veces, ampliamos, ¿cierto? Y encontramos casi como si fueran las llantas de un carro que hubiesen pasado por ahí. Pues, con ese aumento, lo que pensamos es que y aquí hay menos cantidad de hierro. Es como si hubiesen sido dos finas fibras esparciendo el pigmento, ¿cierto? Mientras que en los alrededores, el pigmento formó grumos bastante focalizados. Entonces, vemos estos grumos acá, estos grumos acá, y por acá pasaron tal vez las fibras, dos pelitos del pincel, que presionaron mucho la roca y dejaron menos cantidad de pigmento en el lugar. También se han hecho algunos análisis de pigmentos blancos. Quiero aquí resaltar el trabajo de Isabel Giraldo, quien ha hecho, digamos, más pruebas y más análisis con respecto a ellos. Aquí en el altiplano con Tiboyacense, ¿sí? Esta roca con pigmentos blancos y rojos, figuras en las dos tonalidades. Y aquí no se ven muy bien las pinturas, pero son estos trazos que encontramos en una parte de un abrigo rocoso. En los análisis que hemos hecho tanto Isabel como nosotros en el equipo de Gipri, pues Isabel también ha estado trabajando con nosotros y, bueno, seguimos ahí en trabajos conjuntos. Hemos encontrado que aquí en el altiplano encontramos que la composición de esos pigmentos blancos vienen de estos minerales, de calcitas, de yeso y de caolinita. Mientras que lo que encontramos en los pigmentos allá abajo en la serranía de la Lindosa es que son óxidos de titanio, anatasa, ¿sí? Entonces estas pinturas que encontramos, además, todas las pinturas blancas que encontramos en la serranía de la Lindosa estaban puestas encima de las pinturas blancas. Ni idea, ahí simbológicamente qué querrá decir esto. Y encontramos, pues empezamos a pensar en los recursos, ¿no? O sea, tal vez hay mayor facilidad de encontrar la anatasa en esas zonas bajas porque la anatasa se puede encontrar, digamos, relativamente fácil en arenas de río bastante oscuras y tal vez aquí en el altiplano encontramos más facilidad de las rocas calizas, de las calcitas que lo que puede ser en la zona. Entonces, vuelvo a enfatizar esa capacidad de reconocimiento de las materias primas y del entorno. Aquí los análisis, sí, aquí ya comparamos con otra técnica que también yo he seguido los consejos del profesor Hernández allí en España. Antonio Hernández que ya ha trabajado mucho sobre las técnicas analíticas para los análisis de las pinturas rupestres, él es quien más ha utilizado la espectroscopía Raman para los análisis y efectivamente es una muy buena técnica en primer lugar porque algunos se pueden hacer in situ, ya hay espectrómetros portátiles y porque la cantidad de muestra que se necesita es micrométrica para hacer un análisis y por otro lado porque es un análisis que se hace completamente superficial, así que si se toma un granito de roca de sustrato rocoso soporte rocoso con pintura con pigmento se puede llevar al laboratorio y analizar y analiza únicamente la superficie entonces es una cosa que también puede ser muy importante. Aquí bueno entonces también los análisis que hicimos de los pigmentos rojos que nos aparece que el mineral serían las hematitas ¿cierto? Aquí aparecen cosas muy importantes y yo quiero decir con los análisis no hemos llegado hasta ahí pues interesante porque la investigación no se ha terminado es encontrar la cantidad de hematita que tenemos o sea para pensar en las decoloraciones si son decoloraciones o si son otro tipo de pigmentos es un proceso en la investigación que vamos caminando aquí otras aquí los análisis por ejemplo de las materias primas que nosotros consideramos podrían ser tienen un comportamiento muy semejante al de la hematita y obviamente a los pigmentos que nosotros analizamos entonces vamos por buen camino aquí bueno comparo todos los todos los análisis que hicimos para ver que efectivamente las tendencias son las mismas y pensar un poco en las materias primas entonces esto esto yo creo que uy estoy estoy alargadísima voy a correr un poquito entonces las materias primas pues son muy importantes con respecto a las pinturas en rojo hemos encontrado que no solo es importante tener el óxido de hierro porque si nosotros tenemos el óxido de hierro bastante puro nos puede servir para dar una buena coloración pero no para que se fije el material hemos encontrado que tener el óxido de hierro en arcillas en minerales arcillosos es una cosa fundamental por lo menos a lo que hemos investigado aquí en nuestro país y es que eso hace que la adhesión del pigmento sea mayor en la roca o sea si yo aplico muy líquido el óxido de hierro no me va a funcionar necesitamos una receta que me mezcle arcillas y preferiblemente que las arcillas ya vengan de esos colores para poderlo hacer entonces con eso pues hemos identificado también geológicamente donde son las posibles zonas donde puedan aparecer las arcillas y bueno no debería ir acá voy a adelantar aquí un poquito y lo que hacemos es recoger esas posibles materias primas y hacer algunos análisis en laboratorio entonces fíjense que la anterior esta me muestra minerales arcillosos y aquí les muestro estos materiales porque por ejemplo estas son unas concreciones aquí adentro hay una gran cantidad de óxidos de hierro pero aplicar este elemento hemos hecho las pruebas hemos hecho o jugado un poquito con la arqueología experimental no se adhiere no se adhiere aquí también en estas vetas de mineralizaciones de óxidos de hierro en las rocas también podrían ser materias primas este trozo fue encontrado en un nivel de una excavación en uno de los sitios que hemos investigado se notan los trazos de uso antrópico cierto pero definitivamente necesitamos no solo el óxido de hierro necesitamos necesitamos tener como una especie yo lo diría como de aglutinante que lo puede dar la arcilla y que estamos haciendo pues al recoger como todos estos posibles fuentes de los óxidos e hidróxidos estamos intentando hacer una pigmentoteca de todos estos elementos y hacer todo ese tipo de pruebas que les estoy comentando entonces cuáles son las pruebas que hacemos cómo obtenemos una pasta muy fina entonces y con los resultados iniciales que tuvimos hace algunos años que se calentaban que encontramos que algunos de los pigmentos se habían calentado pensamos por qué calentarlos tal vez porque es una buena manera de separar los elementos más gruesos de los más finos para obtener el pigmento entonces cuando mezclamos digamos la materia prima macerada cierto de todas maneras van a quedar granos muy grandes a los que necesitamos para poder obtener el pigmento entonces se calienta cierto hidratamos primero luego calentamos luego hacemos una decantación la decantación se da por por peso los granos más gruesos quedan en la base del líquido y los más livianos en la parte superior ese líquido con esos livianos los volvemos a calentar hasta que en ese proceso obtenemos ya la gran cantidad de de materia prima del mismo grano ya en el grano de la arcilla de acuerdo y los separamos cierto y los aplicamos entonces hicimos estas pruebas en distintos tipos de rocas hicimos los análisis de fluorescencia y nos resultaron cosas muy interesantes por ejemplo el pigmento sintético puro le hicimos el análisis a este la gran cantidad de hierro que tiene ya el pigmento aplicado en distintos tipos de rocas el pigmento que generamos cierto este este proceso que lo llamamos el sintético y la adhesión que se da del hierro en los distintos tipos de roca que es también muy interesante cierto esta primera esta primera roca es una roca arenisca o sea hay una buena adhesión en ese lugar de la zona ¿cómo? arenisca de la zona ah sí claro escogemos rocas que son de la zona para hacer las pruebas listo bueno yo quería como hasta ahí de dejar porque ya creo que me pasé muchísimo contarles más o menos como todo ese proceso que venimos haciendo seguimos trabajando salen muchas incógnitas muchas preguntas pero bueno hemos avanzado en el proceso y pues esa era la parte que quería contarles por último decirles que que el trabajo con la comunidad ha sido muy interesante ellos son los que también nos han llevado a conocer muchos de los sitios donde pueden estar las materias primas más allá de los mismos mapas geológicos conocer los sitios y también en esta zona de la lindosa la gente está muy pendiente de toda la información de nosotros los científicos porque ellos sí quieren apostarle a pensar que van a tener una manera de vivir distinta del cultivo de la coca distinta de todos los problemas de guerra que han tenido entonces el turismo para ellos se ha convertido en una cosa muy importante entonces son así absorben toda la información que uno les entrega para poder atender con con argumentos mucho más sólidos a todos los turistas que los visitan si ustedes están un poquito más interesados en profundizar en todo este trabajo ustedes pueden encontrar en youtube a Nina Riveros en Nina Riveros buscar arte rupestre guaviares Nina es la persona que hace todos los videos de la documentación de todo lo que nosotros trabajamos hay tres videitos corticos en donde ustedes pueden tener mayor información de lo que hemos realizado aquí el agradecimiento a todos los laboratorios a la fundación que nos ha dado el dinero para poder hacer las investigaciones al Instituto Colombiano de Antropología a las gobernaciones de cada uno de los sitios donde trabajamos los universidades y laboratorios que nos apoyan aquí todo el equipo de gente trabajando alrededor del tema de la arqueometría y pues aquí los tienen a todos emocionados en el trabajo de campo mil gracias